Continuamos acá en la sede de Mahua el Tenis con el torneo de Moscú. Continuamos mostrándote la categoría tercera. Una tarde maravillosa, primaveral en este mes, ya de octubre. Te cuento que este encuentro es entre el señor Yañez de Bartoles, de Bartoles Yañez. Muy bien, es la devolución del señor Yañez. Acá en la sede de Mahua el Tenis, estamos en Tigre, para el circuito tenis, torneo de Moscú. Categoría tercera, Yañez de Bartoles, de Bartoles Yañez. Categoría tercera, Yañez de Bartoles, de Bartoles, de Bartoles, de Bartoles. Categoría tercera, Yañez de Bartoles, de Bartoles, de Bartoles. Técoría tercera, Yañez de Bartoles, de Bartoles, deScript, de Bartoles, de leukeоже$ Faz siete 6002 nits. Categoría tercera, Yañez de Bartoles y Sur Mortuerilador. Categoríaieri tercera, Eranogâmil, de Bottoles y Arte across a tomorrow night. Categoría tercera, Yañez de Bartoles, de Bartoles y de Bartoles y de Bartolome. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!